¿Cómo va todo, maestra? Ignacio. Maestra Susana, buenos días. Buenos días. Yo también voy a la escuela. Súbete. Gracias por darme el RAI, maestra. ¿Cómo va todo, maestra? ¿No se siente mejor? No, Ignacio. No es fácil. Y sinceramente, me siento muy mal porque... porque no le gusta ningún hombre. No diga eso, maestra. Usted es muy guapa. Seguro le ha de gustar a muchos más hombres que no son su marido. ¿De verdad lo crees? Sí, maestra. Sí. Gracias por decirme lo, Ignacio. ¿Por qué me siento tan sola? Ánimo, maestra. Ánimo. No es fácil. ¡Corran! Bienvenidos, jóvenes. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Empiecen a calentar. Empiecen a calentar. Vamos, vamos, eso. ¡Muévanse, muévanse, muévanse! Vamos a entrenar fuerte. ¡Vamos! ¡Fuera sudaderas! ¡Todos fuera sudaderas! ¡Vamos! Regresen, regresen, regresen. No digan calentando. ¡Vamos! ¡Ricando! ¡Mano derecha arriba! ¡Vamos todos! ¡Mano derecha arriba! ¡Arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba! ¡Vamos, eso! ¡Vamos, vamos! A ver, no entiendo cómo ustedes, siendo los dos mejores en educación física, estaban tan cansados. ¡Ay, no! Ya llegó mi mamá por mí. ¿Hacemos videollamada en la noche? Sí, ya te hablo al rato. ¡Sale! ¡Bye, eh! ¡Los veo mañana! ¡Voy! Nada, cuídame. Pues yo también ya me tengo que ir. Tengo que llegar a mi casa a ayudar a mi jefe con su taller mecánico. Ahí te ves, carnal. Va, nos vemos mañana. Ignacio. Maestra Susana, hola. Hola, súbete. Te llevo a tu casa. Tengo algo que hacer por el rumbo, así que súbete. Gracias, maestra. ¿Qué hacemos aquí, maestra? ¿Se siente mal otra vez? ¿Se siente triste? ¿Quiere llorar? Ya no eres el mismo niño frágil del año pasado, Nacho. Te estás poniendo muy bien. Muy guapo. Te estás haciendo hombre. ¿Qué está pasando, maestra? Ya, vámonos. A lo mejor vámonos. ¿Por qué hizo esto, maestra? ¿Por qué me besó en la boca? Porque me gustas. Porque me atraes demasiado. Desde ese primer día de regreso a clases te ríe y me gustaste. No, maestra. No puedo gustarle. Usted es mi maestra y yo soy su alumno. Aparte, tengo 14 años. Tienes la edad perfecta. Te estás haciendo hombre y yo te voy a ayudar a convertirte en un hombre de verdad. No, no me toques. Suélteme. Se lo voy a decir a mi mamá y al profesor. Se los voy a decir. Ábrame la maldita puerta. No le vas a decir nada a nadie, Nacho. No vas a abrir la boca. Si lo haces, yo voy a negar todo. Y tú vas a reprobar mi materia todo el año. ¿Le digo algo? Ya me confirmaron que seré tu maestra el próximo año. Si te portas bien conmigo, vas a tener 10 siempre. Pero si no, vas a reprobar mi materia siempre. No, maestra. Ya, déjeme, maestra, ya. No me toques. Nacho, qué bueno que ya llegaste para que vayas corriendo por las tortillas. Nacho. Nacho. ¿Te pasa algo? Ábrame la maldita puerta. No le vas a decir nada a nadie, Nacho. No vas a abrir la boca. Si lo haces, yo voy a negar todo. Y tú vas a reprobar mi materia todo el año. Nacho, te estoy hablando. ¿Estás bien? Hiciste algo en la escuela. No, no hice nada. No, no me pasa nada. Bueno, pues entonces vete a las tortillas, córrele. Roberto. Ándale. Deja tus cosas y vete corriendo. Pero apúrate, niño. Yo corría más a tu edad. Veamos quién pasa a resolver este problema. Quien lo resuelva tendrá un punto extra en el examen de este parcial. Quien lo resuelva tendrá un punto menos. Veamos quién pasa. Ignacio, pasa a resolver el problema. ¿Qué pasa, Ignacio? Te estamos esperando. ¿Qué pasa? ¿No puedes resolver el problema? Siempre ha sido el peor de mis alumnos. El peor. Tienes que aplicarte para tener buenas calificaciones en mi materia. O si no, la tronarás. Vete a tu lugar. ¿Qué les digo siempre? Yo no regalo calificaciones. Depende de ustedes. Ignacio, ¿qué vas a hacer para mejorar tus calificaciones? No me respondas ahorita. Piénsalo muy bien. Ema, vas a resolver el problema. No te lo voy a repetir otra vez. Sube el maldito auto. Súbete. Lo que viviste hoy en el salón de clases va a seguir ocurriendo si no haces lo que yo te dije. Yo solo quiero ayudarte, Ignacio. Somos amigos. Sabes que andas muy mal en matemáticas, que por más que te explique, no lo asimilas. Yo no hago el plan de estudios, yo solo soy la maestra. Y no puedes permitir que tus compañeros se gradúen en tercer año. Y si tú no pasas matemáticas, simplemente no te graduarás. No, no voy a reprobarlo. Voy a pasar su materia sin la necesidad de su ayuda, maestra. Ya lo verá. No, no voy a reprobarlo. Gracias.